Ailena Espinola y su grupo Daja eibakaria erenda nereiko jare Pero abakaraku irko apea yuye Ba ereikonde posu, zinde kausaro della Jeta goro habiza, ani bepeizareiko Presegintere yao, se vuelo huide esa Nereiko reyepiza, nere rekoi corazon Jeta goro habiza, nere reyepiza, nere reyepiza La vida, eme me valla uu Iyuma borizu uu, se ja uuakue iroba Ni corazono sorota, entende ka se wauu Eñate endebe jaguar, ko apea eetandebe Desde hoy en adelante, nere pena de mañan Ailena Branta, endape uu adere Ko ye punu ne posare, aiko eie piza Más que nunca voy a arrojo de un coche suerte Terejia topa huere, ambora e se iruna Ayo nire a bota, en upa xa caure Aoi barapupe, se vere yu uu ka Más que nunca voy a arrojo de un coche suerte Más que nunca voy a arrojo de un coche suerte Kukerejien, de adena ne ca ne oi Mi amor peñaño en oi, no pisañaño mojera Ko abalo ibera eva, oi menjaishando ya poi Más que nunca voy a arrojo de un coche suerte Más que nunca voy a arrojo de un coche suerte Más que nunca voy a romper ya Häنتz WeECHLiveg bāfi irmolleru at promonguarda Más que nunca voy a arrojo de un coche suerte Más que nunca voy a arrojo de un coche suerte Ahora te manigocé, bebé y coro visitado Paz esa semana de voluntad, será ahí jurada en bollete A ver nada tan dereje, ese deseo recumplido Ay, me manco decidido, pues te voy a nivel Y pon a la andre postura, pero se naña ni máis Confianzando a la copa, indereje, ese deseo recumplido Se cruyendo ese winde, cocare a tu pa' y tema Recreando el mo' problema, amarese, ese rey, ya rey Música El corazón, ese corazón y el amor Oh, cucu y ne, baño y ne Débete coñer un ese moñero viante, por favor Música 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 Música